El directorio legislativo juramentó a los miembros del jurado que estará a cargo de estudiar los proyectos que presentaron las 26 instituciones públicas y privadas para el galardón ambiental legislativo Jairo Mora Sandoval. Los encargados de sacar el ganador son Gabriela San Román, Jorge Sendero, Andrés Araya y Bernaldo Aguilar. Ellos tendrán la tarea de estudiar dichas iniciativas y para el 28 de octubre tendrán el nombre de la institución ganadora del concurso. El próximo 19 de noviembre de este año se entregará el premio y corresponderá a la séptima edición de esta naturaleza. Hazel Hernández, gestora ambiental de la Asamblea Legislativa, dio los detalles de la actividad. Les vamos a dar una tabla de evaluación donde ellos tienen como base, donde ellos puedan evaluarlo. Entonces desde el directorio hoy los van a juramentar para que puedan empezar a realizar el trabajo. Tenemos participando 26 instituciones públicas, escuelas y colegios públicos y privados de todas las provincias del país. Andrés Araya, miembro del jurado, señaló que es una oportunidad para promover el tema de las mejoras ambientales en los centros educativos. Aquí es importante dos ejes que en nuestro país son baluartes, que es la educación por un lado y por otro lado los temas digamos de sostenibilidad. Entonces este galardón pretende promover mejoras a nivel de los centros educativos, no solo para disminuir impactos negativos como todas las actividades humanas, sino también para lograr ese nivel de conocimiento, de sensibilización entre las personas más jóvenes. El premio será un total de 2.300.000 colones que serán utilizados para llevar a cabo el proyecto.